Música Gobierno y transportistas acordaron incrementar los controles policiales y militares en las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos y Guayas. Música En Montecriste el presidente de la república Daniel Novoa entregó bonos y créditos de desarrollo humano por más de 1.5 millones de dólares. Música Legisladores exhortan al presidente de la asamblea y a una nueva mayoría a dejar de un lado la postura de obstrucción y debilitamiento a la gestión del primer mandatario. Música En lo internacional, 15 personas mueren en Texas, en Estados Unidos, tras el paso del huracán Berry. Música En los deportes, España se convierte en el primer finalista de la Eurocopa 2024. Música Martes 9 de julio del 2024, amigos, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los invitamos para que nos sigan en el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de pública FM, a través de nuestras redes sociales y también con el código QR que aparece en sus pantallas. Nos invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a más información del telégrafo digital. Empezamos de inmediato. Música En la jornada de diálogos entre los representantes del gremio de transportistas y el gobierno, en Guayaquil se realizó la mesa de seguridad, donde los profesionales del volante mostraron sus preocupaciones sobre la delincuencia y asaltos en varias carreteras del país. Después de varias horas de reunión se llegaron acuerdos. Aquí se dispuso la movilización de militares y policías para reforzar los controles en tres vías que se consideran peligrosas. Estas son Pichincha-Santo Domingo, Santo Domingo-Los Ríos, Los Ríos-El Empalme y Mocache. Tenemos activados desde el día de hoy Guayas, Santo Domingo, El Oro, Los Ríos, Manaví y Azuay. Son los puntos donde han sido víctimas los hermanos transportistas, los cuales vamos a poner el trabajo inmediato con todo el ejecutivo desconcentrado y desde el gobierno central. Por razones de seguridad, no se detallaron los horarios de estos operativos. De su parte, el viceministro de gobierno, Esteban Torres, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X. El gobierno nacional abandera la lucha contra la delincuencia y eso significa redoblar esfuerzos para que usuarios y transportistas se sientan seguros mientras transitan. Sin embargo, aquí también se comunicó la decisión de un gremio del transporte que anunciaron un apagado de motores, más no una movilización. Torres, en sus redes sociales, también recalcó que no habrán cierres viales y reaccionó al anuncio. Fue sorpresivo el anuncio, puesto que esa organización estuvo presente en las mesas anteriores y conocía que hoy se instalaba la mesa más solicitada por ellos mismos. Para nosotros, el silencio de motores es que yo no enciendo mi vehículo, no salgo a trabajar porque no tengo las seguridades. Hoy esta mesa técnica está dando alguna respuesta y este tema volveremos a conversar con la dirigencia. Como parte de los acuerdos, también es la reunión de todos los lunes de manera presencial para evaluar los resultados de estos operativos. Como gobierno, respuesta inmediata y resoluciones, dar resultado a lo que los amigos transportistas nos han pedido. Ellos son los que van a tomar el termómetro. Edison Saavedra, Noticias 7. Asamblea Nacional. Legisladores de la bancada oficialista y aliados consideran en el que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y la mayoría móvil integrada por el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y el Movimiento Construye, deben dejar a un lado la postura de obstrucción y debilitamiento a la gestión del presidente Daniel Loboa para iniciar un diálogo franco y sincero con el Ejecutivo con el fin de limar asperezas. Fue durante una intervención radial donde el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo estar abierto a un diálogo con el Ejecutivo con la finalidad de acabar con discrepancias entre ambas funciones del Estado y trabajar en temas que le interesen al país. Pero, ¿hay condiciones para ese diálogo? Valentina Centeno, coordinadora de la bancada de ADN, cree que para esa conversación, la tal mayoría debe dejar a un lado posturas cuya intención es entorpecer la gestión del presidente Novoa. Acabamos de ver el retiro de firmas para los juicios políticos de los exministros del presidente Lazo, una acción completamente incoherente que además para mí vulnera el debido proceso porque aceptaron el retiro pero no el ingreso de nuevas firmas. Con la única intención, y quedó claro para toda la opinión pública, de adelantar los juicios políticos a nuestra canciller y a nuestra ministra del Interior. Cuando acaben de hacer ese tipo de acciones, ese tipo de intenciones en contra del gobierno, de sacar a nuestros ministros que lo que hacen es jugarse la vida por este país, claro que nos sentaremos a dialogar. Además que hay decisiones desde la presidencia del Parlamento que desdicen su llamado a dialogar. Hoy me acabo de desayunar que ya no tengo secretario y prosecretario de la comisión que presido, la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo y la Microempresa. Cuando acaben ese tipo de acciones, de desvincular a la gente con la que trabajamos, la gente de confianza, de nosotros como presidentes de las comisiones, claro que nos sentaremos a dialogar. Adrián Castro, también de la bancada oficialista, piensa que la voluntad de diálogo debe plasmarse en acciones concretas y transparentes. No solo del presidente Cronflex, sino del resto de bancadas. Esto empezó mal hace algunas semanas cuando ustedes vieron ese bochornoso y lamentable hecho de traerle acá a la fiscal Diana Salazar para ponerle al frente de un delincuente como Ronnie Aleaga, a un prófugo. Ese es el primer viso de que esto arrancó mal por ahí. Aliados no ocultan su cansancio de lidiar a diario con temas que se tratan en el Pleno y que no aportan a subsanar las necesidades urgentes de los ciudadanos, especialmente cuando las cifras de credibilidad ciudadana no le son favorables del Parlamento. Según se da a toda escala nacional, el 76.2% de los consultados desaprueba la gestión de la Asamblea y el 84.8% no cree en la palabra de los asambleístas. Sé que no estamos bordeando ni el 12% de aceptación y es una pena porque la Asamblea tenía la oportunidad histórica de cambiar las cosas. ¿Cómo hacerlo? Con las leyes que están pendientes y que el país necesita sean aprobadas de manera inmediata, las que van a la seguridad, al trabajo, a fortalecer el turismo, a fortalecer el empleo y sobre todo a darle más seguridad al país. Pedro Velasco, legislador del Movimiento Avanza, dice que lo mejor por ahora es sincerar posiciones y agendas que tanto el Ejecutivo como el Legislativo pongan sobre la mesa temas en común y sobre eso gire la relación política. Y si hoy hay un acto de desprendimiento, deben hacerlo pensando precisamente en quienes representamos, que es el pueblo ecuatoriano. El tiempo determinará si el llamado al diálogo cae en suelo fértil para beneficio de todos los ciudadanos. Javier Ceballos, Noticias 7. Sectores políticos en la Asamblea aseguran que cumplieron su trabajo y que ahora depende de las autoridades de justicia aplicar las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal que se derivaron del pronunciamiento ciudadano en la última consulta popular y referéndum de abril pasado. Los cambios al COIP con aumento de penas para 13 tipos de delitos regirán a futuro luego de que el texto sea publicado en el registro oficial. En la Asamblea dicen que cumplieron su parte. La aposta la deben tomar ahora los operadores de justicia, quienes tienen en sus manos un paquete de modificaciones penales para que los procesados y sentenciados en delitos como asesinato, sicariato, narcotráfico, minería ilegal, porte ilegal de armas, microtráfico, secuestro extorsivo, entre otros, sientan todo el peso de la ley. Mariana Yumbay, legisladora de Pachacútic, reconoce que el incremento de penas es una parte de todo un engranaje que debe trabajar a la perfección para que los delincuentes piensen dos veces en cometer sus fechorías. Hay que intervenir de manera integral. Necesitamos depurar el sistema de administración de justicia. Necesitamos depurar la fuerza pública. Necesitamos hacerles trabajar a los órganos de control. Readecuación de sanciones de la norma penal que apunta a que los delincuentes sentenciados vean a la ley como un instrumento de castigo y no de premio. Le querían que va a haber el espacio de que vayan a cumplir las condenas con temas de reducción de penas y aquí en adelante ya no hay. Entonces yo le digo lo que les resta es que le dé mayor fortaleza al trabajo que hace en este caso tanto el Ejército Ecuatoriano, la Policía Nacional, pero por el otro lado tiene que haber una robustez de todo lo que significa eminentemente el tema de la Judicatura. Cambios en la normativa penal que se aplicarán luego de que sean publicadas en el registro oficial, siempre y cuando el Ejecutivo no vete total ni parcialmente las reformas legales derivadas de la consulta popular y referéndum y que fueron adecuadas en la Asamblea. Las normas son para lo futuro, no tienen efecto retroactivo, este es el principio normativo. Al menos por el momento en la Asamblea no se avizoran más reformas a la normativa penal. Javier Ceballos, Noticias 7. La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio es una de las acciones que permite el estado de excepción en las provincias donde aplica esta medida de seguridad. Eso facilita los operativos del bloque conformado entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Tan solo en Manaví se han realizado 223 allanamientos durante el último mes. Esto ha permitido, entre otras cosas, la captura de objetivos de alto valor. Pero esas aprehensiones no solo se han ejecutado en Manaví. Como es, por ejemplo, la captura de 23 miembros de una célula terrorista de Los Lobos que operaba en el cantón Ponce Enríquez y la captura de dos integrantes del grupo terrorista Los Lagartos en la Isla Trinitaria. Estos territorios tienen en común que están bajo el más reciente estado de excepción decretado por el presidente Daniel Novoa y según las autoridades de defensa, son la herramienta que necesita el bloque de seguridad para poder en esta lucha. Y para entender la importancia de esta medida, expertos señalan que esto recae en uno de sus artículos, el que se refiere a suspender la inviolabilidad del domicilio. Escuchemos un ejemplo. Un grupo de delincuencia organizado que comete un delito. Van las Fuerzas Armadas, la policía le persigue, se mete a una casa, no pueden allanar. Bajo el estado de excepción, se interrumpe, se suspende este derecho y se puede allanar sin orden de juez competente. Así es que el número de allanamientos podría incrementar y por ende el de cabecillas detenidos que se esconden en sus guaridas. La inviolabilidad de sus viviendas no estará permitida mientras dure la excepcionalidad y en estos momentos está vigente. Por supuesto, hasta que la corte diga lo contrario. A lo que se refiere el abogado Alex Valle es que el estado de excepción se aplica una vez lo decreta el jefe de estado, pese a que no exista aún el pronunciamiento de la corte constitucional aprobándolo o inadmitiéndolo. Imagínese si es que la corte desde un principio declararía inconstitucional frente a un evento, ¿no es cierto?, de emergencia. Eso sería catastrófico. Si por A o B situaciones políticas se interrumpen este de aquí, entonces claro, no le daría la posibilidad al estado de reaccionar frente a estas situaciones decepcionales. Dos estados de excepción anteriores no recibieron el aval de la corte. Para el actual, más de 30 municipios y una asociación internacional de juristas le han solicitado admitirlo. Porque, como mencionan las autoridades, con ese mecanismo se agilizan los operativos para atrapar a los responsables de generar caos en el país. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Minería Legal. Fuentes de Trabajo. El sector minero impulsa cuatro macro proyectos a gran escala con una inversión de más de 5 mil millones de dólares con los cuales se esperan la creación de más de 5 mil plazas de empleo. Según la Cámara de Minería del Ecuador, esto mejoraría la productividad económica y social en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Azuay e Imbabura. Según un estudio, de los 10 nuevos depósitos minerales más prometedores del mundo, al menos cuatro están en Ecuador. Y por esta razón, la Cámara de Minería busca socializar los beneficios de estos macro proyectos ubicados en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Azuay e Imbabura. El primero y el más importante es el proyecto Cascabel, ubicado en Ibarra, provincia de Imbabura, donde se prevé construir la mayor mina subterránea de cobre de Ecuador y una de las más grandes de Sudamérica. Tiene una extensión de 4 mil 979 hectáreas y es tanto su potencial que se prevé extraer cobre hasta el 2050. Este proyecto también es muy prometedor, solo en construcción con una inversión de más de 4 mil millones de dólares, generando unos réditos para el país, incluyendo impuestos, regalías, patentes de más de 6 mil 700 millones de dólares. El segundo proyecto es el Domo, donde se prevé extraer cobre, oro y plata en el Cantón de las Naves, provincia de Bolívar. Este tenía previsto entrar en construcción en julio de este año con una inversión de 400 millones de dólares. Sin embargo, esto no será posible a corto plazo. Hace no más de 15 días se ingresó ante la Corte Constitucional una nueva demanda de inconstitucionalidad. Están intentando frenar la entrada en construcción. El tercero más importante es La Plata, en Sicchos, provincia de Cotopaxi, con una extensión de 2 mil 222 hectáreas. Y el cuarto proyecto es Loma Larga, en Quimsacocha, provincia de la Suay. Estos tres últimos traerían muchos beneficios al país, según la Cámara de Minería. Significa una inversión de casi mil millones de dólares solo en construcción y una empleabilidad de más de 5 mil plazas de trabajo. Pero el sector se enfrenta a una gran problemática, la minería ilegal, donde grupos de delincuencia organizada han puesto el ojo. Por ejemplo, el proyecto Río Blanco en Cuenca, suspendido en 2018 por orden judicial, ha sido blanco de invasiones donde se extraen minerales sin considerar las condiciones ni el impacto ambiental. Ese proyecto está invadido por mineros ilegales, se ha sustraído material mineralizado, se han sustraído maquinarias, inclusive hay gente de la zona que asegura que allí se está entrenando grupos irregulares. La minería ilegal movería al menos mil millones de dólares y copta a los habitantes de la comunidad para trabajar informalmente, pero algunos son forzados. Tal es el caso de 49 mineros que fueron secuestrados en el cantón Ponce Enrique Senazoy y que después de un enfrentamiento armado fueron liberados por militares el pasado 3 de julio. Edison Saavedra, Noticias 7. Nos vamos a la pausa, amigos televidentes, y al regresar les contamos que en Montecris el presidente de la República, Daniel Novoa, entregó bonos Nuevo Ecuador y créditos también. Todos los detalles enseguida. De regreso con más información en Montecris el presidente de la República, Daniel Novoa, entregó bonos Nuevo Ecuador y créditos de desarrollo humano, con lo cual los beneficiarios podrán acceder a microcréditos para emprendimientos productivos. Solo en Manaví la inversión es de más de 1,5 millones de dólares. Varios de los beneficiarios de los bonos Nuevo Ecuador y los créditos de desarrollo humano fueron visitados por el presidente de la República, Daniel Novoa. De acuerdo al primer mandatario, el objetivo es incrementar la cobertura entre la población prioritaria y vulnerable del país. Muy contento de estar aquí, muy contento de estar dando, apoyando al progreso de los pequeños artesanos, de los pequeños productores. Ha sido un año duro, ha sido un año duro en el tema de seguridad, ha sido un año duro en el tema energético, pero estamos saliendo ya por fin de tanto problema. Ya tenemos también recursos para poder ayudar más a la gente. Datos gubernamentales establecen que en los últimos siete meses, solo en Manaví se incluyeron a 3.444 personas como beneficiarias de los bonos y pensiones, entregando 1.913 créditos de desarrollo humano, con una inversión de cerca de 1.5 millones de dólares. Ahora es momento de darle a la gente lo que se necesita, darle empleo, darle asistencia social, darle seguridad y darle también esa esperanza de que vienen días mejores y de que estamos trabajando por un nuevo Ecuador. La asistencia incluye facilidad de acceso de microcréditos para emprendimientos productivos, además de capacitaciones de habilidades blandas, educación financiera y herramientas digitales. De mi parte, muy agradecida con usted por el bono de desarrollo humano, porque gracias a eso he podido implementar mi negocio y darle una vida mejor a mis hijos. Fui beneficiaria de este crédito de desarrollo humano y así pude emprender mi negocio. La ministra de Inclusión Económica y Social, junto a un equipo técnico, acompañaron al jefe de Estado durante la jornada. Las autoridades enfatizaron que desde diciembre de 2023 a junio de 2024, en Manaví, 123.774 núcleos familiares se beneficiaron de las ayudas económicas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. 150 policías serán capacitados en prevención y erradicación de violencia de género. Los talleres se realizarán por una alianza entre el Ministerio de Salud y la Policía Nacional con el apoyo de la iniciativa Spotlight del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Las capacitaciones en norma técnica de atención integral en salud y víctimas de violencia basada en género, además de graves violaciones a los derechos humanos, se dictan en quito para 150 policías hasta el 13 de julio. Datos del Consejo de la Judicatura establecen que en el 2023 se registraron 583 femicidios y muertes violentas de mujeres. De este total, el 65% se concentraron en tres provincias, 244 en Guayas, 68 en Manaví y 66 en Los Ríos. Información oficial indica que la edad promedio de las víctimas era de 31 años. Solo el 55% tenían educación primaria y apenas el 5% educación superior. Además, el 58% eran madres y el 4% de las víctimas estaban embarazadas. Los talleres se realizan a través de una alianza entre el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el apoyo de Spotlight del Fondo de Población de Naciones Unidas. El objetivo, según enfatizaron los responsables de las capacitaciones, es brindar una atención integral y la no revictimización de las mujeres que sufren este tipo de vulneraciones. Los temas que se abordan son masculinidades, normativa de violencia de género en salud, marco legal y autocuidado para los equipos que manejan casos de violencia de género. Todos estos talleres esperan replicar escala nacional para garantizar una atención integral a las víctimas y a sus familias. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Hasta el 31 de julio, ciudadanos y empresas con deudas en el Servicio de Rentas Internas pueden acceder a la remisión de intereses para evitar embargos o congelamientos de cuentas. Estos vehículos estacionados no pueden ser utilizados por sus dueños. Como la pegatina lo indica, fueron embargados por el SRI a contribuyentes que mantienen deudas pendientes. Y que hemos agotado todas las instancias de cobro y no han realizado, no se han puesto al día en el pago de sus impuestos. En total son 92 autos, camionetas, motos y camiones embargados a escala nacional que en conjunto tienen un valor aproximado de 300 mil dólares. Y dentro de ese grupo también están los que administrativamente se consideran como secuestrados. Secuestrados es la primera instancia cuando se secuestra el proceso. Luego que se hace el proceso legal ya está en una instancia de embargo. Los propietarios de sus vehículos, al igual que el resto de personas o empresas con montos pendientes ante el SRI, tienen hasta el 31 de julio para acceder a una nueva modalidad de remisión de intereses. Únicamente pagan el capital de la deuda que mantienen con el Servicio de Rentas Internas y se les exonera los intereses, las multas y los recargos. La remisión de intereses evita a un contribuyente moroso que le embarguen sus bienes, congelen sus cuentas o hasta dicten prisión preventiva. Y según el director del SRI, a su institución le adeudan 1.500 millones de dólares. El 60% de esos 1.500 millones son deudas que tienen una antigüedad de más de 10 años. Muchas de esas compañías son, por ejemplo, casinos, son bancas cerradas que ya no tienen activos y no se les puede embargar bienes. Y respecto a los vehículos que están a mis espaldas, si los propietarios no pagan hasta el 31 de julio, en agosto serán subastados. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En otros temas tributarios, el director del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco, informó que avanza el pago por la devolución del IVA a los grupos prioritarios. Sin embargo, aún queda un monto pendiente de 90 millones de dólares que fue heredado y que se espera solventar en los próximos meses. Pero escuchemos el estatus de la deuda de las devoluciones. Hemos hecho todos los esfuerzos para ponernos al día en el pago a la devolución del IVA a los grupos prioritarios. Y al día de hoy les puedo informar que en el caso de los grupos prioritarios, las personas con discapacidad, ya estamos al día. Estamos al 100% al día en la devolución del IVA a las personas con discapacidad. Y en el caso de las personas de la tercera edad, estamos haciendo los pagos del mes de marzo. Y también es importante recordar que cuando nosotros asumimos el cargo, el 23 de noviembre, teníamos deudas. Esa deuda de grupos prioritarios de devolución del IVA venía desde septiembre. Y hemos pagado a la fecha 140 millones de dólares por concepto de devolución del IVA a grupos prioritarios. Atentos con la siguiente noticia. El municipio de Quito propone un tiempo de remisión de multas hasta fin de mes. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Se lo contamos de inmediato. Atentos a la siguiente noticia. Y es que hay remisiones de deudas, atrasios e intereses en los impuestos de los pagos en el municipio de Quito. El trámite está orientado a la atención de solicitudes para acogerse al beneficio de remisión tributaria de intereses, multas y recargos concedidas mediante la resolución de facilidades de pago de conformidad con la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo en Quito, además de una ordenanza municipal. ¿Cómo hacer el trámite? Sencillo. Se lo contamos a continuación. 1. Ingrese al portal de servicios ciudadanos servicio.quito.gov.ec 2. Ingresa al sistema con usuario y clave personal. 3. Descarga y registra la información en la solicitud para acogerse a los beneficios. 4. Escanea y carga en formato digital PDF la solicitud. 5. En caso de existir novedades en los requisitos, mediante correo electrónico se le informará al ciudadano para su corrección. 6. Recibir el correo electrónico de respuesta con la aprobación. 7. Ingresar al sistema consulta de obligaciones municipio de Quito para revisar el valor pendiente de pago. El trámite no tiene costo y podrá hacerlo las 24 horas del día. Vamos con información de la Perla del Pacífico porque celebra sus fiestas julianas con una variedad de actividades emocionantes y destaca una en particular que es ideal para disfrutar en familia y además es totalmente gratuita. El museo de Guayaquil, 2.000 colores estamos hablando. ¿Qué vamos a encontrar? Veamos a continuación. Guayaquil de 2.000 colores es un museo interactivo ubicado a un costado del hemiciclo de la Rotonda y forma parte de los festejos por la Fundación de Guayaquil y la conmemoración de los 25 años de creación del Malecón 2000. El museo cuenta con 18 estaciones creativas llenas de color y luz, cada una con una temática especial que va desde la felicidad hasta la dimensión de espejos y cinta manía, ofreciendo de esta manera a sus asistentes una experiencia visual y sensorial única, donde podrán explorar y tomarse fotos de manera gratuita. El horario de visita es de 8 de la mañana a 11 de la noche durante todo el mes de julio, permitiendo a todos los visitantes disfrutar de las instalaciones a su propio ritmo y demás actividades como shows artísticos que se realizarán en el lugar, convirtiendo a Guayaquil 2.000 colores en una parada obligatoria en estas fiestas julianas. ¿Te imaginas ir a expandir tus conocimientos en otro país a través de una beca de estudios que cubre el 100% de todos los gastos? Pues sí, de lo que el programa de becas Fulbright está realizando. ¿Quieres saber quiénes pueden aplicar y hasta cuándo? Veamos la siguiente nota. Hasta este 15 de julio, los ecuatorianos interesados en aplicar a la beca Hubert Humphrey para estudiar en una de las mejores universidades de Estados Unidos podrán hacerlo. Este programa de Fulbright ofrece la oportunidad a profesionales ecuatorianos entre 30 y 50 años de edad que trabajen en instituciones sin fines de lucro, privadas o públicas, y que destaquen por su liderazgo y por su compromiso de servicio a la comunidad. La beca tiene una duración de 10 meses y es único en su diseño, pues combina clases a nivel de posgrado, seminarios y talleres con experiencias de trabajo y colaboración en organizaciones estadounidenses. La beca cubre todos los gastos, incluyendo pasaje internacional, matrícula de la universidad, capacitación en inglés si es necesario, cobertura de accidentes o enfermedades, asignación mensual para manutención y financiamiento para libros y actividades profesionales. Así que si estás interesado para postular, debes ingresar a www.fullbright.org.es. De esta manera se busca ayudar a mejorar el liderazgo de profesionales del Ecuador que estén interesados en abordar desafíos locales y globales con el fin de fomentar el cambio para el bien colectivo. El Ministerio de Salud Pública informó que recibió un nuevo lote del medicamento para los pacientes con hemofilia. La inversión para la compra fue de 1.400.000 dólares. Las autoridades sanitarias constataron y verificaron la calidad del cargamento junto a un equipo técnico. Los medicamentos serán distribuidos en varios hospitales del país. Además, las autoridades ministeriales informaron que están en marcha nuevos procesos de compra de nuevos lotes de medicamentos. De factor 8 en las presentaciones de 250 y 500 unidades internacionales. Este medicamento tiene un costo aproximado de inversión de 1.400.000 que va a ser destinado para 850 pacientes aproximadamente en los 20 hospitales del Ministerio de Salud Pública. La distribución será de forma inmediata. Una vez que se culmine esta recepción, se hará una compra progresiva de más medicamentos para poder atender y satisfacer las demandas de los pacientes. ¿Le gusta el baloncesto? Es un deporte perfecto para este verano y así lo entendió la concentración deportiva de Pichincha que ofrece este y muchas otras opciones. Es ex-seleccionado provincial, técnico de selecciones y fanático número uno de su oficio. Él dedica buena parte de su tiempo a formar jugadores de baloncesto. Lo hace aquí. Son las canchas de la concentración deportiva de Pichincha que se abren al público en estas vacaciones. Y uno de los deportes más demandados es el básquetbol. Sin duda, uno de los deportes más espectaculares que se pueden practicar. El básquet para mí es un placer, un privilegio y pienso que estoy muy agradecido de ello porque me da la oportunidad de representar a las selecciones de Pichincha, de representar al país también como entrenador de selecciones y también jugarse y divertirse y sobre todo el grado de amistad que se consigue en el deporte. Acá llegan más de 50 alumnos todas las mañanas en dos secciones distintas. La una de 8 a 10 de la mañana y la otra arranca a las 10 y media hasta las 12 y media del mediodía, tiempo en el que no solo jugarán, sino también se formarán en disciplina y valores. Parte de todo esto son los buenos valores que van aprendiendo. Los buenos valores les van a servir en todo, en sus estudios, a nivel universitario, a nivel secundario. Y en fin, yo pienso que son instrumentos muy indispensables para que los chicos puedan salir adelante en cualquier situación de que se les presente. A muchos de ellos los acompañan sus familiares, madres o abuelos. Los vigilan de cerca. Y es que saben que, quién sabe, y por ahí habría un futuro Michael Jordan. Aprenden aquí, han aprendido técnicas de cómo jugar, de cómo defender el balón, su juego en equipo. Para mí es muy importante que recree su mente en otras actividades, como es esta actividad física. Este es solo uno de los vacacionales que ofrece la concentración deportiva de Pichincha. El primer módulo está por terminar. Y ojo, porque el segundo arranca a mediados de julio, por lo que ya habría que irlo planificando. Para todas las personas interesadas en obtener su pasaporte para un futuro viaje, les informamos que las nuevas agencias del Registro Civil están disponibles para su atención. El Registro Civil del Ecuador amplía el servicio de pasaportes en cinco agencias más de las provincias del país. La atención será de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Los usuarios que requieran obtener su documento de viaje deben cancelar y agendar un turno en la Agencia Virtual del Registro Civil a través de la página apps.registrocivil.gov.es Las nuevas agencias están ubicadas en la provincia de Manaví, en Chone, en Azuay, en El Batán y Bellavista, en El Guayas, en la Agencia Norte y en Pichincha, en San Blas. En total se incrementarán a 37 los puntos que ofrecerán el servicio a escala nacional. Es importante señalar que las personas con discapacidad igual o superior al 30% no deben pagar por el servicio. Además, las personas de la tercera edad con discapacidad o enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas y menores de 18 no necesitan agendar cita y pueden acudir directamente a las agencias más cercanas para ser atendidos de manera preferencial. Con la implementación de estas acciones, el Registro Civil del Ecuador facilita el acceso y reafirma su compromiso en devolver la eficiencia de los servicios. Les vamos a una pausa y al regresar toda la información deportiva con Ana Libasco obtendremos ya la información sobre el primer semifinalista de la Eurocopa. Llegó finalista, llegó España. Regresamos enseguida. ¡Gracias!